Allí empecé lo que es jardín, lo que es solidaridad Aprendí que la amistad es un regalo sin fin Allí empecé lo que es vivir, como si acaricié el mar También allí empecé a amar A llorar y a sonreír, y por eso, y por eso Si me quitan las manos, canto Si me quitan la voz, no olvido Si me quitan los ojos, camino Si me quitan las piernas, aguanto Si me quitan el aire, resisto Si me quitan todo, no hay dolor Pero si me quitan Cuba, entonces yo Pero si me quitan Cuba, entonces yo ¡Ajá! ¡Bloqueo norteamericano! ¡Dantura Cuba! ¡Ajá! ¡Curabay! ¡Bloqueo rígues! Denunciamos al criminal bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra nuestros pueblos Porque es una injerencia y una violación de nuestra soberanía Y porque es una política asesina ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Manicero se va ¡V 可以! ¡La celita nunca vuelve a pasar a vivir! Siendo en grandono con mucho de marido ¡Abajo! ¡Abajo! Juliana que malo eres, que malo eres, soy feminista amado, Juliana que malo eres, que malo eres Juliano, que malo eres Juliano, bailando siempre son cubanos, dice Juliana que malo eres, que malo eres Juliano. Yo voy a cantar esta noche en Balletas, a cada seis de la mañana, que malo eres Juliana, 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 que malo eres Juliana. ¡Dora Cuba! ¡Dora Cuba! ¡Dora Cuba! ¡Dora Cuba! ¡Dora Cuba! ¡Dora Cuba! ¡Viva la lucha cubana! ¡Viva! ¡Polos cubanos llevan más de 60 años luchando contra el imperialismo yanqui! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Gracias! Y de la desaparición del turismo durante la pandemia, el pueblo cubano sufre una situación muy grave de desabastecimiento de alimentos, medicamentos, transporte y suministros eléctricos. Y ahora el devastador huracán IAN. Desde Eucalería se ha iniciado una campaña de recogida de fondos para ayudar al pueblo cubano a través de la cuenta de la Asociación Escad y Cuba. ¡Cuba, va! ¡Bloqueo, orí, que es! ¡Cuba, va! ¡Bloqueo, orí, que es! ¡Cuba, va! ¡Bloqueo, orí, que es! ¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no! ¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no! ¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!